¡Siguen tocando los forasteros! Gracias, seguimos, comentario al frente Ahí está nuevamente, en el cuadro de Mejillones Checura, Checura en el mano a mano Cuidado que atacan dos, defienden tres Sí, eso es lo que estaba, me llamaba la atención Tenemos contra golpe en el cuadro local Cuidado, estaba atento bajo la mirada de Valencia Valencia para cambiar, también para Puerto Cache Y Bacache también para avanzar Estaba también Gaete Gaete por el otro sector Y ya está, esperamos que está con nombre menos El cuadro de Vallenar Está metido, cuidado que avanza Valencia Valencia Muy atento el árbitro para sancionar Y offside para... ...por la franja derecha en ataque del cuadro de Mejillones Y Bacache buscando el claro Estaba también metido, cuidado A cor... Comienza a tocar y en contra golpe el cuadro de Mejillones En el mano a mano... ...en la provincia de Huasco, Domeico y Cache y Lluvio Oye, ¿qué pasa con el fanpage? ...el cuadro de la Furia Celeste Nuevamente se viene la contra del cuadro de Mejillones Puede venir la respuesta por el otro sector Estaba ya instalado Gondre Buen desempeño de Gondre En la pasión La media vuelta perfecta de Valencia Valencia nuevamente ¿Con quién se apoya Valencia? El criterio que ingresó a la segunda parte Ahí está Valencia Respuesta Que no alcanza a salir del medio campo de juego Ya está instalado Valencia Valencia a comprar Vamos con el cruce Todo interrumpido Vamos que va a habilitar Insiste el cuadro de Mejillones Ahí llega también el auxilio Llega el oxígeno Falta Sí El toque recibe Lo hace perfecto El equipo de Municipal Mejillones El jugador Valencia Le va ganando el visitante Quiere aparecer por ese lado Rivas Rivas toca para Hernández Hernández va perdiendo la pelota Siempre Rivas Ahora quiere recuperar a Rivas Va saliendo ahora con El jugador El jugador A medias logra recuperar el equipo del Brujas Porque nuevamente por la izquierda Hasta la mitad de la cancha Quiere progresar Por ese sector El jugador Paulo Tapia Y Bacache con quién Con Valencia Vamos a ver qué hace Valencia Valencia por dentro Por fuera Así es Hay falta No podría interceptarla Ahora sí Habilioso este Hugo Valencia Pasó nomás Pasa entre líneas Se viene buscando un compañero Así es Estamos con Lucas Muñoz Que no se comenta Me parece Ya está frente al balón Hugo Valencia Para dar Es talentoso este Cuidado Ojo El equipo de todos va ganando Sino también Que este partido Se está realizando Complicaciones Ya la tenía Valencia Hace el enganche Mar de enganches Ahí también Dentro del área grande Va a encimarlo 8 personas que potencialmente Están hasta ahora Acompañándonos En esta transmisión Histórica por lo demás Mejillones Ya la tiene Valencia Valencia Recorre larga Zancada Viene buscando a Sánchez Atrás ahora Para que se venga con todo Quintero Unido Deporte Salamanca Provincial O Valle Perdón Bruja Salamanca Deportes Deportes va a llenar Bastantes pases filtrados Ha tratado de De conectar Con los delanteros Y con los mediocampistas Para generar El segundo gol Viene a pelearla con todo Nomás Valencia Quiere pasar Pasa entre líneas Para Gaete Se ven para Valencia De todas formas Ha sabido Concretar muy bien O repeler Bien digo Desde el fondo Y Turrieta Ahora complementando Con Valencia Alamarca venía a marchar Le va a ganar En el fondo En estos minutos finales No da el respiro Ya la tiene Valencia Valenciazo De Benítez Ganaba Le va a caer a Valencia El ciclón de Limari Que busca soplar fuerte Se equivocó En la última entrega Carlitos Vázquez Pero ahí llega Celín Valdés Justamente A mejorar Todas las condiciones De juego Lo que pasa Es que el jugador Número 11 Hugo Valencia Es muy rápido Es muy escurrizo Fíjate Entre dos Hay incluso hasta una mano Valencia se cae Se tira Es rápido Es hostiguoso Es habilidoso Fíjate El jugador Valencia Para el equipo En el reloj En el reloj nomás Sí Nada más Ah que era bueno Es muy habilidoso El chico Valencia Fíjate Definitivamente Muy bien Se viene el equipo De Mejillones Atención que se viene Arce Va a probar Y evidentemente Lo van a tratar De buscar de una u otra manera Ahí está el habilidoso Valencia Es verdad Fue una jugada rápida Pero como Dice muy bien tú Aquí no puedes pestañear No puedes pestañear Y buscar Velocidad Máxima Banda ancha Para tu hogar Sí Está en posición Offside El jugador de Mejillones Lo va a jugar El equipo de Mejillones Atención No sé si es Checura El que levanta Justamente Atención Se quedó Briceño Peligrosamente Pero en bolsa Para salir desde el fondo Gaete El número 26 Preocupa el rechazo También del jugador Número 4 Juan José Soriano En el equipo de Provincial Atención que se viene Mejillones Cufriete 3 O al 986 0-1 4-9-8 Muy mal parado De pronto el equipo de Provincial Lo vaya en el fondo Vino a hacer mucho daño Este jugador Valencia Fíjate Es muy habilidoso con el balón Muy muy habilidoso El ingreso del jugador Hugo Valencia Le dio otro rostro Al equipo Alvis Celeste Toma Martini Martini Me se equivoca también Martini Atención que se viene el contragolpe Se viene un tremendo contragolpe Si no lo vota No Muy bien La sacan Los jugadores de Mejillones Y cuidado Que queda desprotegido En el fondo Nota A merced del contraataque Los Mineros Y viene Checura John Checura John Checura Para jugar Atacar de forma construida Los del Chifis Rojas Que tiene Bastante sólida Yerjar Se pobola bastante Ahí el área Probar de a media distancia Antes estuvo muy sólido En defensa Felipe Rojo La quería pelear Jesús Muy cerca Del megapuerto Tenemos a El partido está 0 a 0 Vamos Lota Roberto Quisóstomo Saludos a todos Amigos De la zona Del carbón El relator Podría dejar De poner nervios A la gente Y cuidado Que se viene Mejillones La remetida Es por parte La que tuvo Hace algunos minutos Jairo Guzmán Cuidado Señora Que nos imaginamos De bien estar aquí De aquí Puede estar Para la visita Dejaba espacio Lota Chugger Muy bien estuvo Gatica Muy bien estuvo Lota Chugger Para rearmarse Le envió al arco Tiene peligrosamente La pelota Y se arma la contra En favor Del equipo de Mejillones A Valencia En segundo tiempo Respuesta por el otro sector En el cuadro de Mejillones Estaba Valencia Forastero Ahí está Mejillones Se viene la contra Ahí Del otro Ahí está Valencia Valencia Falta Cuerto Respuesta No pudo controlar El jugador del cuadro Del otro A despejar Tranquilo Muchachos Se va a meter Valencia Del equipo de Mejillones Ese es labra De la prueba El jugador del cuadro Ese es el grado De la prueba El jugador de Mejillones Gracias por ver el video